Bueno, vamos a hablar ahora de expectativas. Mira, tienes que tener expectativas, ni más ni menos, ¿vale? Es crucial que entiendas además que las expectativas son necesarias, pero es cierto que necesitan también estar establecidas de un modo correcto para que no entres en modo decepción, ¿vale? O sea, para que no tengas decepciones, ¿vale? A veces he llegado a escuchar a personas que dicen, mira, oye Alfonso, lo que necesitas hacer es no tener expectativas y entonces vas a ser feliz porque no vas a tener decepciones y además, si no tienes ninguna expectativa, te va a ir todo muy bien. Bueno, la verdad que es una opinión que a veces se puede escuchar. Yo no la comparto y por eso lo estoy diciendo aquí porque si alguien te dice eso, casi que es una locura, ¿vale? La gente que está haciendo o que tiene expectativas, mejor dicho, gigantescas puede estar muy bien, pero también entran en un problema, ¿vale? Porque tener expectativas gigantescas puede hacer que al no conseguirlas entres en un modo decepción y entonces tires la toalla. ¿Entiendes por dónde voy, no? Entonces, lo que hay que hacer es ser equilibrado, es decir, nivelar tus expectativas de la manera correcta, ni más ni menos, para que ahora, evidentemente, puedas obtener la cantidad correcta de actividad, recuerda lo que estamos hablando, pero sin llegar a decepcionarte. Así que, en vez de no tener expectativas, que yo evidentemente no lo comparto, sí que hay que tenerlas, ¿vale? De hecho, estamos en el siglo XXI, ¿vale? Entonces, si no tienes expectativas hoy en día en la era de la información y el conocimiento, pues evidentemente no entiendo que quieras tener un negocio de éxito, ni más ni menos, ¿vale? Es decir, es que no tendría ningún sentido. O sea, si yo no tengo expectativas de que mi mujer me va a hacer feliz, pues te aseguro que no voy a seguir casado con mi mujer, porque es que no tiene ningún sentido, ¿entendéis por dónde voy? Entonces, necesitas tener expectativas, ¿vale? Necesitas trabajar también de acuerdo a esas expectativas equilibradas que te vayas a poner, ¿vale? ¿Entiendes? ¿Lo compartes? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque algunas personas sugieren no esperar tanto acerca de conseguir soluciones, ¿vale? Es decir, para que lo entiendas, repito, tener muchas expectativas y asegurarte de que se basen en un nivel de actividad necesario, sin presionar a que las consigas antes de tiempo, va a hacer que se mantengan a un nivel cuerdo, ¿no? A un nivel equilibrado, porque tratamos de crear, completar proyectos y no dejarlos a medias, ¿vale? Queremos sacarles el máximo partido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues entonces, tienes que invertir el nivel de energía en las expectativas en base a lo que realmente quieres conseguir de una forma equilibrada, ¿vale? Es decir, mirar hacia afuera y no hacia adentro, ¿vale? Porque a veces solamente miramos por nosotros, ¿vale? Pero miremos también en el exterior acerca de cómo se van a conseguir esos objetivos expectativas que nos estamos poniendo, ¿vale? Es como el trabajo en el campo, ¿vale? Es decir, si nosotros sembramos semillas, pues sabemos que saldrá en la próxima estación. O sea, lo que no podemos es plantar un manzano y querer al día siguiente comer manzanas. O sea, hay que cultivar, hay que sembrar, hay que invertir para después recoger. Y esto es fundamental. O sea, es sencillo, seguramente lo habrás escuchado, pero es fundamental que lo tengas muy claro, ¿vale? O sea, porque imaginaros que queremos hacernos ricos de la noche a la mañana. Bueno, pues quien consigue eso, que puede ser que haya algunos, pero sabemos que es lo menos. O sea, si vas con esa mentalidad, pues evidentemente vas a decepcionarte y no vas a conseguir absolutamente nada. Y lo que es peor, perderás la inversión de tiempo, dinero, energías que hayas hecho para absolutamente no conseguir nada. Y encima, esas expectativas que posiblemente habrían sido muy buenas y positivas, las vas a perder, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, es como imaginaros a alguien que quiere ser un atleta o alguien que quiere ser un actor, ¿vale? Y lo está intentando, está trabajando, está fijándose en los mejores, está teniendo buenos mentores, se está fijando expectativas. ¡Guau! Hasta ahí, perfecto. Todo genial. Pero hay una cosa que va a pasar siempre, 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 ¿he dicho siempre? Sí, perfecto. Siempre va a pasar una cosa. Va a haber gente a lo largo del camino que te va a decir que no estás cualificado, que es que no estás bien posicionado, que no es lo que necesitaban, que tu producto no es el mejor. Va a haber siempre que te diga personas esto. Si tú no tienes unas expectativas equilibradas, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ¿piensas que de verdad vas a seguir hacia adelante? O sea, ¿piensas que vas a seguir haciendo llamadas para vender cuando te digan que no? O cuando vayas a hacer una visita y te digan que no, que no eres la persona adecuada. ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Tienes que tener expectativas? Sí, pero de forma equilibrada. Es decir, necesitas establecerlas del modo correcto, ¿vale? Es decir, cuando imagínate, estamos hablando de hacer prospección para el mercado, que es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿vale? Pues hay que hacerlo, ¿vale? O sea, va a haber mucha gente en ese momento de la prospección que va a decir que no están interesados, que te largues, que no tienen tiempo, que me estás molestando, que es una desilusión verte o tu producto, que te devuelven a lo mejor tu producto o servicio, que no te devuelven las llamadas, que te dicen que no me interesa, que no me importa, que ya compramos a otros, que ya lo tenemos. ¿Te suenan alguna de estas cosas? ¿Vale? Por eso es tan importante fijarte expectativas de la forma correcta. Es como un músculo, hay que entrenarlo, ¿vale? A mí me gusta hacer deporte, ¿vale? Por ejemplo, me encanta. Pues tenemos que entrenar un músculo, o sea, si no entrenamos un músculo, no va a estar preparado para poder avanzar, ¿entendemos? Entonces, hay que hacer inversión, pero de la forma equilibrada, ¿vale? O sea, no se trata de hacer las cosas para que de la noche a la mañana estén funcionando. Ojalá fuera así, pero hay un trabajo, siempre hay que hacerlo, hay que cosechar, hay que sembrar para luego recoger, o sea, hay que invertir para luego recoger. Y van a venir, o sea, ya te digo una cosa, los resultados van a venir, sí o sí, antes o después van a venir, pero tienes que ser consistente y tienes que ser persistente, apúntatelo, consistente y persistente para nunca abandonar. Y tus expectativas se verán cumplidas. Pasamos al siguiente vídeo.